Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista minárquico de defensa. Grecia quiere 20 F-35A. ¿Beneficio para España? Grecia se ha unido al carro de los casas F-35, ya que el 30 de junio el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis reveló que Atenas ha enviado una solicitud formal a Estados Unidos para la compra de 20 casas de combate F-35A Lightning II, por un importe aproximado de 3.000 millones de dólares. Lo más seguro es que Estados Unidos permita la adquisición, ya que Atenas tiene previsto la compra de otro escuadrón adicional de F-35, como reveló Kyriakos en una rueda de prensa durante la cumbre OTAN 2022, donde comentó lo siguiente que les voy a mencionar. Nuestra intención es adquirir un escuadrón de F-35 con la posible opción de un segundo. El envío de una carta de solicitud que se ha producido en los últimos días forma parte de este proceso. Si se produce la compra de dos escuadrones de F-35A, Grecia sumaría 40 casas de este modelo, que unidos a los 24 casas Rafal adquiridos a la francesa Dassault por 2.500 millones de euros, otorgaría a Atenas el control aéreo del Mediterráneo Occidental, especialmente del mar Egeo, para cumplir las elevadas ambiciones de la República Helena, que quiere hacer como David contra el Goliat turco en vez de Filisteo. Sin embargo, Mitsotakis aclaró durante la cumbre OTAN 2022 que la entrega de los F-35A no se hará de forma inmediata, diciendo textualmente lo siguiente. Es un proceso largo y lo digo porque significa que tenemos el espacio fiscal que nos permite hacer esa compra. Y es algo lógico, ya que aunque Grecia destina más del 3,4% de su PIB en defensa, en total unos 5.500 millones de euros aproximadamente, no es suficiente para sostener tantas compras de armamento. Porque además de los F-35 y los Rafal, encargó a Francia tres fragatas FDI, rechazando las F-110 de la empresa española Navantia, como comenté hace tiempo en un vídeo del canal. Y hablando de Navantia, ¿en qué beneficia y perjudica a España que Grecia quiera comprar casas F-35A? Pues de manera indirecta repercute en nuestro país. Y vamos a empezar con la ventaja para España del rearme griego con casas F-35A. En primer lugar, son pingües beneficios para la industria militar española. ¿Y por qué? Te preguntarás. El motivo es que Turquía, que es enemigo ancestral de Grecia y que no tiene por el momento acceso a casas F-35, ha visto como va perdiendo paulatinamente su control del mar Egeo. Porque para sostener el dominio de esta zona es fundamental contar con poder aeronaval. Y los turcos, cuando se entreguen todos estos casas F-35 y Rafal a Atenas, estarán en franca de ventaja. ¿Y qué va a hacer Ankara? Puede fortalecer su poder naval adquiriendo el LHD Trakia, diseñado por Navantia y fabricado en CEDEF, en Turquía. Este buque de proyección estratégica será el hermano del LHD Anadolu, desarrollado también por la empresa española. Y se prevé que tenga características superiores, como por ejemplo la capacidad de emplear drones embarcados como el MIUS turco, lo que permitiría a Erdogan hacer frente al desafío griego con los F-35A. De hecho, incluso en noviembre del 2021, en su reunión bilateral con Pedro Sánchez, solicitó un mega portaaviones entre comillas a España. Así que podrían haber más encargos para la industria naval española. Y sería un proyecto a largo plazo, por lo que nuestros astilleros podrían asimilar la carga de trabajo. Porque tengamos en cuenta que actualmente están fabricando las fragatas F-110 y los S-80 Plus. También Turquía ha mostrado su interés por los S-80 Plus españoles. Y ya en 2023, si todo sale bien, el S-81 estará listo. Y si España hace una hábil campaña de promoción con paseo del Isaac Peral por Estambul incluido, a mediano plazo los turcos podrían querer nuestros submarinos, con los beneficios que yo supondría para nuestra industria, en un puesto de trabajo y dinero, para recuperar la gran inversión realizada en el programa S-80 Plus, que ha supuesto un desembolso de dinero público muy elevado. Eso sí, ya sabemos cómo se las gastan entre comillas los turcos. Y aunque sean nuestros amigos hoy, mañana la cosa puede cambiar y podemos ser enemigos en el campo de batalla. Por eso hay que tener mucho cuidado con las ventas de armamento de última generación español. Porque sería muy lamentable ser derrotados por nuestros propios navíos en una guerra. También hay que aclarar que en el caso del S-80 Plus, al tener sistema de Estados Unidos y de Inglaterra, probablemente Washington no permitirá su utilización para Ankara, ya que una guerra en el Mediterráneo Oriental entre Grecia y Turquía perjudicaría mucho a los intereses de Washington en la zona. Y máxime con los problemas que tiene con Moscú debido a la guerra de Ucrania. Además, si Grecia adquiere 20 F-25A o incluso 40 como tienen pensado, por efecto de economía de escala y al haber cada vez más clientes de este casa, como República Checa, se reducirá el precio total de esta aeronave. Por lo que España podría adquirirlos a un costo más reducido. Algo que nuestra hacienda agradecerá encarecidamente a los griegos. Ahora vamos a analizar la desventaja que esto supone para España. Tengamos en cuenta que en las aguas del Mediterráneo Oriental hay reservas de gas estimadas en unos 3 billones de metros cúbicos, en una amplia área que abarca Chipre, Líbano, Israel. Hay planes para la creación de un gasoducto denominado ISMET entre Grecia, Chipre e Israel para el envío de 11 mil millones de metros cúbicos de gas chipriota israelí a Europa, sorteando a Turquía. Y se prevé que esté listo si todo sale bien y si tienen financiación para el 2025. Y España no debe permitir esto bajo ningún concepto. Y te preguntarás, Ruimán, ¿por qué tienes ese enfoque tan malvado? Te lo explico. Si Grecia refuerza su poder aéreo con los F-35 dejando de lado a Turquía, podría llevarse a cabo la construcción de este gasoducto. ¿Por qué no tendrían cara poder militar para oponerse? Cumpliendo los ambiciosos planes de Francia que perjudican a España. Y por ello adopto esta postura que se podría considerar que es un poco malvada o capciosa. Porque parte de los yacimientos explotados en el Mediterráneo Oriental correrían a cargo de la francesa Total Energies y de la italiana Eni. Obteniendo pingüe beneficios con el envío de gas a Europa en perjuicio de nuestro país. Porque como se reveló recientemente, Macron se ha puesto a la creación del Mid-Cat para enviar gas argelino a Europa atravesando el territorio español. Porque fortalecería la posición de nuestro país en la Unión Europea al tener la llave de paso del gas magrebí al continente europeo. Muy dependiente de este hidrocarburo que antes importaba de Rusia. Y Francia no quiere que nuestro país tenga esa posición y esa carta clave en Europa. Y claro, viendo la postura francesa con respecto a España en este asunto, no nos interesa evidentemente el refuerzo militar griego en forma de casas F-35. Porque Grecia es un país subalterno de Francia que controla parte de su deuda. Y esto, los intereses franceses perjudican económicamente a España. Y también nos quitan la carta energética que podríamos ingrimir en la Unión Europea si nuestros aliados europeos perjudican los intereses nacionales. Pero claro, como Francia no deja que el Mid-Cat atravese su territorio, pues no podemos hacer esto. Que es una postura muy entendible. Pero España también tiene que actuar en consecuencia ante este veto francés. En conclusión, la compra de F-35A por parte de Grecia tendría beneficios para España en el sector de la industria militar por las compras turcas. Pero nos perjudicaría en materia energética debido a la mano oculta y los intereses de Francia en el Mediterráneo Oriental, que no son los nuestros. ¿Qué piensas de esta posible compra de F-35A a Grecia? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta aquí la pregunta, buscadores.